Música Yo las clases las voy a subir en un link de YouTube pero que las voy a subir al Classroom también o sea, ustedes pueden verlas directamente de ahí y está todo más que bien Ahora ¿Hay alguna pregunta que quedó desde el último encuentro? ¿No? El idioma de Platón Estábamos a oscuro Platón Sí Claro, habíamos llegado a hablar sobre la República ¿No? ¿Qué habíamos dicho sobre la República? Era el libro que había sacado Platón Sí Claro, era un libro que es público se ubica él en una situación de tiranía que es justamente cuando Atena está subsugada ¿No? Está dominada y él publica la República ¿Qué significaba República? ¿Que era algo muy conocido? ¿Que era repúblico? Claro Claro Entonces el gobierno el gobierno de la sociedad debe ser de todo el pueblo o en términos de Platón cada parte del pueblo debe tener un rol social recordemos esto es posguerra Atenas perdió está dominada tiene un tirano y Platón trata de proponer un modelo de gobierno que dé lo mejor para su sociedad porque la pregunta que con la cual habíamos empezado era ¿Cuál es la mejor organización de la sociedad? Porque creemos creemos junto con Platón que si la sociedad está bien organizada todos van a tener lo que necesitan por ejemplo por ejemplo en una sociedad teóricamente bien organizada nadie pasaría hambre porque sabemos cuánta comida necesitamos cuánta comida hay que producir y quién tiene que comer qué cosa ¿No? En teoría en una sociedad bien organizada sabríamos cuánta ropa se necesita cuántos estudiantes tenemos ¿No? Esta es una idea bastante contemporánea hoy en día los gobiernos y el Estado es decir el gobierno que controla el Estado hace eso trata de ver ¿Cuánta población tenemos? 70 millones bueno estos 70 millones ¿Cuántos millones son estudiantes? Tanto bueno entonces necesitamos vamos a decir un número necesitamos tenemos 15 millones de estudiantes de secundaria por decirte algo no sé cuánto es pero digamos 15 millones bueno necesitamos tantas escuelas y tantos maestros que puedan cubrir esos 15 millones de estudiantes ¿No? ¿Se entiende? Entonces una sociedad bien organizada va a tener la información que necesita los medios y las leyes ¿No? Yo tengo toda la información cuánta gente hay voy a construir voy a construir la cantidad de escuelas tengo los medios y voy a construir leyes leyes de que todos los estudiantes o todos los los niños ni adolescentes de una franja etaria tienen que estudiar y si como tienen que estudiar le tengo que dar el derecho de la educación bla 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 pin pam pum nunca taxi bombo y polenta ¿No? Más o menos no estoy diciendo nada que no sepan ustedes a lo sumo lo estoy organizando y lo estoy relacionando con Platón pero no es nada nuevo o sea ustedes ya lo sabían no sé ni por qué estamos haciendo esto se termina la clase vámonos a casa ya fue si ya lo saben para qué estamos perdiendo el tiempo acá pero quizás acá hay algo que no saben quizás hay algo que no se había tomado en cuenta ¿No? que esta meta esta linda organización de la sociedad donde somos todos lindos y coquetos supone esta palabrita que puede que se haya pasado por alto y que quizás se pasó alto porque yo a propósitamente a propósitamente esa no es una palabra no pero está bien yo lo hice a propósitamente inventé la palabra y lo hice así la de rol a propósito me pasé la palabra rol porque es muy importante acá en Platón la palabra rol porque distintos roles distintas funciones te dan acceso a distintas cosas recordemos un poco la otra clase en la que habíamos hablado sobre el inicio del día de la mujer que hablábamos de los roles de la ubicación que había de ciertos aspectos sociales y que como ese rol te puede determinar tus posibilidades de desarrollo en la sociedad si yo te digo el rol del hombre es trabajar y el rol de las mujeres estar en la casa yo establezco muy claro a la mujer la pongo en una cárcel que es la casa puede moverse en la casa todo lo que ella quiera pero su lugar es la casa y el hombre tiene el afuera la calle la selva de concreto lo urbis la ciudad tiene que moverse en tren en colectivo en avión bueno puede ir en el tren no hay un avión no necesito a nadie a mi alrededor no conocen a Charlie García no no voy en tren voy en avión no necesito a nadie a nadie no en serio no lo conocen no en serio lo conocen Charlie García García Charlie 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 el tipo que saltó de un noveno piso y cayó una pileta y sobrevivió porque él es puro rock and roll ¿no? en la mitad del bigote bueno fuera de cómo nos movemos claramente el rol de la sociedad puede de alguna manera determinar nuestras funciones nuestras capacidades nuestro acceso nuestro desarrollo entonces bajo este universo de cosas estoy grabando vamos a ver bueno ya me voy a tengo un micrófonito me falta conseguir voy a estar más cheto con el micrófonito bueno entonces dice yo voy a explicar cuál va a ser el rol de cada uno en su libro la república hace el trabajo de él es ese dice el poder tiene que estar en el pueblo pero si se lo doy a todo el pueblo así de entrar es un caos porque todos no pueden hacer todo lo que quieran tenemos que organizarlo ¿sí o no? no me dice no profe usted y todos los platónicos ¿puedo borrar? sí usted y todos los platónicos se pueden abrir a frichurros ¿qué? no no dígalo ahí esto es una flecha ¿una qué? una flecha esto hacia abajo acá dice la sociedad está bien organizada claramente dice bien organizada yo no me quejo de la letra de ustedes ustedes no se quejan de mi letra es un contrato que hemos hecho tácitamente yo a nadie le voy diciendo ¿cómo es esta? esta G parece una J y debajo dice todo lo que necesitan ¿estamos hasta ahí? ¿aguante Platón? ¿o todavía no? son más aristotélicos ustedes ¿eh? ya me explicó no van a ver que van a ser team Platón entonces con este problema de cómo organizar la sociedad de cuáles son los roles que le vamos a poner Platón dice bueno 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 yo sé muy bien porque yo soy Platón todos estos pensadores todos los sociólogos dicen ahora que vine yo no hay más preguntas tengo todas las respuestas yo vio como el de DirecTV tú tienes preguntas yo tengo respuestas bueno sí es ese tipo no DirecTV tampoco no entonces dice el humano o la humanidad tiene tres aspectos o sea todo el que sea humano va a compartir estos tres aspectos primero tiene razón no es que razón no es que está en lo correcto razón es que es un ser racional podemos pensar podemos inteligir podemos deducir podemos investigar podemos comprender podemos explicar podemos argumentar y todos esos atributos abstractos que le damos a la razón ¿no? a eso me refiero una piedra no tiene razón por más que yo te puedo dar un buen argumento con un piedrazo o haces lo que yo te digo o te tiene una piedra es decir bueno este tipo tiene razón porque quiero evitar que me baje de un piedrazo pero no es que la piedra tiene razón sino que yo tengo razón quédese tranquilos no voy a tirarle piedrazos a nadie y si lo hiciera tuviese muy mala puntería o sea me golpearía yo solo el dedo segundo posee sentimientos bueno esta es la clásica división ¿no? ¿qué es el humano sino esta mezcolanza de sentimientos de voliciones de emociones de impulsos de movimientos que te dan justo acá en el estómago cuando tenés nervios o ansiedad o felicidad y el razonamiento que te dice no le vas a preguntar si quieres ser tu pareja porque te va a dar una cachetada o sea esa es la razón que te dice no preguntes no hagas tal cosa y el sentimiento dice no pero yo la amo yo quiero estar con ella sí pero se está casando enfrente de tuyo bueno no importa necesito interrumpir la boda bueno esta discusión que hay ahí es la clásica dualidad sentimientos y razón sentimientos como profe es súper embolante lo que usted está diciendo tengo ganas de pegarle y razón no me conviene pegarle porque si no voy a tener otro voy a repetir de año y voy a seguir teniendo al profesor por lo tanto me calmo presto atención etc pero hay un tercer una tercera cuestión que quizás ustedes no consideran tradicionalmente pero Platón sí que son los apetitos apetitos a ver si yo digo apetitos ¿a qué piensan? no me dijeron en cosas chiquitas porque apetito no es necesariamente algo chiquito ¿qué sería apetito? si yo te digo tengo apetito de ganas exactamente es ganas los apetitos era un fisiológico para Platón tengo que hacer pis tengo que comer me tengo que lavar el pelo porque me siento sucio es todo eso fisiológico todo lo del cuerpo o sea todos nosotros por más que no lo estemos comunicando y publicando en Instagram por lo menos espero que sea así nos estamos diciendo hoy fui al baño me eché alto pis mira la foto nadie hace eso pero todos sabemos que lo hacemos o sea no es es un secreto a voces porque si no fue si existiera un humano que no lo hiciera las casas no tendrían baños o sea porque tiene baños porque asume que estamos es parte de nuestros apetitos así como la cocina todos comemos algo y ahí tiene una verdadera pregunta sociológica ¿por qué está socialmente aceptada para dar fotos de comida y no fotos de tus excrementos? eso es una socialmente uno dice mirá lo que me pedí en el bar o en el restaurante yo he visto gente que publica yo nunca me atrajo esa idea de sacarle foto a la comida pero te ¿qué hacen? hacen eso porque simula una satisfacción visual me abre el apetito pero no pasa lo contrario con el baño o sea a uno le da asco hay una película muy interesante que justamente trabaja ustedes dicen profesor está re loco hay películas que han tratado sobre esto y libros que hablan sobre antes por ejemplo ir al baño era algo social ¿sabían? en Roma existían baños públicos pero no baños públicos de que cualquiera puede ir sino que vos estabas sentado haciendo tus necesidades y se sentaba otro haciendo sus necesidades y hablaban del día de hoy que ganó Boca que quien perdió la carrera pero no posta búsquenlo está en las redes o sea esta cuestión de que nos dé miedo huasco insensibilidad o lo que sea lo del baño es sumamente contemporáneo no es tan tan nuevo pero bueno esos son los apetitos dice Platón que todo humano va a compartir esto razón sentimientos apetitos ¿alguien está en desacuerdo con este punto o está de acuerdo con Platón? ¿aguante Platón o por lo menos de acuerdo? son cosas distintas ¿aguante o de acuerdo? nosotras no es o lo uno o lo otro ¿querés salir a comer o nos quedamos en casa? sí ¿de acuerdo? ah bien una Platón que tenemos acá bien ¿usted? estoy de acuerdo ¿acuerdo? ¿usted? ¿cuál es una opción? ¿eh? ¿aguante? ¿aguante o de acuerdo? aguante bien ahí ¿usted? ¿de acuerdo? una aguante y un dos tres cuatro cinco cuatro de acuerdo bien ok ¿qué dice Platón? si la característica la esencia del humano es esto una sociedad inteligente debería de alguna manera satisfacer esto es coherente ¿no? el humano para ser feliz tiene que tener estas tres cosas satisfechas imaginate si vos toda tu vida jamás podrías usar el baño sería incómodo imaginate si toda tu vida jamás pudieras expresar tus sentimientos vivirías en una depresión galopante imaginate si toda tu vida vos no pudieras comprender cosas que te estimularan la mente serías una tabla un pedazo de piedra ahí tirado entonces dice Platón con bastante intuición él no tiene pruebas científicas esto es antes de que existiera la ciencia esto es en el 500 antes de Cristo existía otra ciencia pero no la ciencia que conocemos nosotros imagínense uno diría así la verdad que no está tan loco este Platón casi como que es medio obvio bueno es obvio porque lo dijo él porque antes no lo habían dicho o sea la obviedad que nosotros decimos esto es obvio es porque este tonto de Platón se puso a decirlo estas son las cosas que yo les decía que estos pensadores siguen influyendo en la actualidad sus argumentos no se habían dicho nunca hasta que lo vinieron y lo dijeron ellos bien y ahora para nosotros es lo más obvio pero es obvio porque lo dijo él si no lo sería obvio es como que ahora es obvio que el tiempo y el espacio es una unidad porque lo dijo Einstein ahora es obvio que el tiempo es relativo obvio ahora es obvio pero al darte a 200 años para atrás y te podían prender fuego por decir eso no era obvio entonces nos encontramos con esta obviedad gracias a Platón y él dice ¿por qué la sociedad lo tiene que satisfacer? o sea ¿por qué es trabajo la sociedad? porque de alguna manera es mi trabajo alimentarme es mi trabajo ocuparme de estar bien emocionalmente no los que te venden ahora el coach ontológico y la psicología estas que son súper evolutivas de piensa positivo evolutivas no son tratan de tener elementos evolutivos que dicen piensa positivo si vos los deseás los vas a tener no pienses en cosas feas levántate ¿han escuchado ese tipo de cosas? bueno ese tipo de cosas siempre dicen que todo esto es tu responsabilidad si estás triste es culpa tuya si tienes hambre es culpa tuya si sos tonto es culpa tuya y Platón va a decir no, no la sociedad tiene la obligación de satisfacer esto tiene la obligación porque el humano sin el otro no sobrevive esto es medio obvio tirate un bebé al pasto y volvés a los tres años está muerto el humano si no tiene un otro no va a sobrevivir fisiológicamente estamos constituidos a depender de los otros yo había hecho el ejemplo de cómo nos organizábamos para cazar para tener ropa recuerdan ese ejemplo de que mientras yo cazo alguien tiene que cuidar la guarida y mientras alguien cuida la guarida alguien tiene que hacer ropa o sea no podemos sin el otro no sobrevivimos entonces ya hay un problema que tiene que ser algo social no individual segundo sin el otro no hay felicidad piensen en los momentos que más han disfrutado que más que más lo han movido que le han tocado realmente el corazón no estoy diciendo una tontería como decir ah me encontré 100 pesos en el piso y me voy a comprar unos chasquibunes no estoy diciendo eso estoy diciendo el sentido de que realmente disfrutaron y no se dieron cuenta que pasaron las horas o que pidieron que las horas no pasaran en una fiesta con la familia con los amigos a un encuentro siempre que hemos sido realmente felices ha sido con un otro nuestra felicidad está atada en las relaciones sociales no se puede ser feliz de otra forma dice Platón hagan memoria de las veces que han sido felices en serio con nostalgia o con alegría recuerden ese recuerdo recuerden ese recuerdo es como un mal poema recuerden ese recuerdo es de mi disco que estoy sacando préstame un sentimiento una serie de boleros y baladas que estoy haciendo con Daddy Shank entonces sin el otro no sobrevivimos sin el otro no somos felices pero hay algo más hay algo más dice Platón sin el otro no hay justicia y esta quizás sea la idea un poco más difícil de entender porque la primera es obvia piensen ustedes en cómo sobrevivirían solo sin nada estoy seguro que el 90% de esta escuela nos morimos yo por lo menos soy el primero que se muere yo ya le he dicho a mi pareja que si un día hay un accidente en un avión y caemos a un lugar que me coma porque yo directamente voy a morir no hay forma de que yo sobreviva más de dos horas a menos que la ayuda venga antes que se acabe la batería y la señal celular yo se acabó no llego la noche yo ya lo sé y puedo vivir bien con eso no tengo ningún problema entonces si nosotros no sobrevivimos es como medio obvio como que más o menos lo tenemos aceptado si el otro no es felicidad lo pensamos un poquito y te das cuenta los momentos donde realmente has sido feliz has sido con otro con tu pareja con tu amigo con tu amiga con tu familia con un conocido con el barrio hace momentos donde uno íntimamente se ha sentido alegre no estoy hablando de una alegría pasajera o satisfactoria como ganarle en una pelea a un juego a alguien y decir ¡ah! a ti se pelota no sé 69 38 GIP Inglaterra no es una experiencia real lo que estoy diciendo cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia pero si que en el otro no haya justicia puede que al principio no parezca tan intuitivo ¿no? por ejemplo ¿cómo? justicia ¿de qué justicia me está hablando? o sea justicia para mí justicia para vos justicia para nosotros ¿y a qué te referís con justicia? entonces puede que haga ruido entonces cuando Platón dice la justicia habla lo que tiene que ser repartido equitativamente para todos lo que tiene que estar de una manera equilibrado de una cierta medida no puede ser que vos tengas más y él tenga menos ¿cómo puede? no es justo eso no puede ser que vos seas libre y él esclavo no es justo eso ¿no? o la libertad para todos repartidos de una manera equitativa o no es para nadie y recordemos que cuando Platón está hablando de esta libertad repartida equitativamente está dentro de un contexto de tiranía así que no es menor lo que está diciendo él dice nosotros somos esclavos de este tirano porque no podemos hacer lo que queremos entonces a ver ¿cómo somos justos? la justicia solamente es con los otros porque solamente entre nosotros podemos decidir cómo repartir las cosas para que todos estemos satisfechos porque por ejemplo yo digo bueno, bueno es justo que haya escuela para todos obvio claro porque de última la educación me permite saber con qué estoy de desacuerdo gracias a que ustedes están en la escuela pueden estar de desacuerdo conmigo gracias a que están en la escuela pueden decir este profesor es el más pavo de los profesores que yo conozco pero gracias a la educación si no, no podían decir eso lamentablemente son las reglas del juego no es instantáneo que ustedes puedan tener la capacidad de desarrollar de discernir y criticarme y tirarme pelotitas de papel cuando me doy cuenta me doy vuelta con una cerbatana hecha con la lapicera tiene que ver con la educación son las reglas del juego entonces yo digo la educación es para todos pero no pongo rampas en los colegios ah me van a decir ¿qué onda? porque hay gente que necesita rampas para poder entrar al colegio ¿dónde está lo equitativo? bueno pero somos 80 y 20 que usan rampas pero no es justo porque la justicia es para todos no para unos por eso sin el otro no hay justicia y cuando yo anulo una parte de los otros los dejo fuera el efecto es que no hay justicia entonces es importante entender esta referencia de sin el otro no hay justicia entonces ¿por qué la sociedad tiene que satisfacer estas tres cosas? la razón el sentimiento y el apetito del humano porque el humano sin el otro no sobrevive sin el otro no tiene felicidad y sin el otro no experimenta la justicia ¿bien? y esto es la única forma de resolverlo la única forma de resolverlo es que tengan todos el poder porque todos entran en la ecuación del otro la república la naturaleza del pueblo supone al otro al otro y al otro el otro todo el tiempo el pueblo somos todos nosotros compuesto por otros vos sos el otro de mí y yo soy el otro de vos hay una palabra que habla de esto que es media obvia que es la otredad no es que hay otra edad de los 30 la otredad de los 30 de los 31 la otredad de los 31 de los 32 no es eso la otredad significa que todos esencialmente somos otros vos sos el otro de mí yo soy el otro de vos o sea somos todos otros ¿se entendió eso? medio rebuscado ¿no? como medio al dope pero fue si nos enseñe algo que sirva estaría bueno porque todo lo que nos está diciendo no sirve para nada ¿alguna duda? ¿se va entendiendo? más o menos más más ¿qué más? más menos ¿qué menos? ¿más más que más? me doy por bien pagado ¿por ahí? ¿se va entendiendo? ¿ahí también? ¿serio? lo puedo explicar tres veces más la cuarta ya me cuesta ¿se va entendiendo? ¿sí? ¿sí? buenísimo pero lo que se tiene que ir entendiendo es lo que está haciendo Platón Platón es muy vivo o sea no se anda con vueltas y no se deja engañar ni engatusar es un pillo es un manchín no sé no sé cómo le dicen ustedes acá a alguien que es vivo en el barrio ágil astuto ¿cómo le dicen a alguien que es rápido? pícaro ¿nunca se encontraron con gente pícara? quizás ustedes son los pícaros por eso quizás nunca se encontraron con gente pícara ¿no? ¿no usan palabras para señalar a alguien que es astuto? ¿y qué palabras usan? un vivo ¿eh? es vivo ahí está bueno un vivo Platón es un vivo ahora está muerto pero es un vivo en el sentido de como argumento dice yo tengo que lograr romper lo que socialmente se está aceptando que es que estamos dominados porque está dominado está en una tiranía entonces ¿qué poder tengo yo? la palabra una poderosa palabra tiene Platón entonces parto hablando de la esencia del humano ser humano es tener razón sentimientos y apetitos y si algo si la sociedad no satisface eso la sociedad no está criando humanos está criando bestias animales de carga criaturas que no entran en la humanidad dice Platón salvajes bárbaros no humanos no libres otra cosa pero la sociedad es para los humanos no para los salvajes no para los bárbaros no para los animales no para las bestias no para los aliens los extraterrestres no es para eso no es para los dioses los dioses no tienen sociedad los dioses no necesitan satisfacer estas cosas solamente la sociedad es para los humanos fíjense el tipo de argumento es más profundo porque te dice bueno pero hay ovejas que viven juntas las hormigas viven juntas no existe eso o lo estoy inventando ahora mismo lo estoy inventando ahora mismo lo re soñé que hay 5 10 millones de evolución de especies lo re flasheé en realidad hemos sido creados hace 5 minutos ¿no? es verdad lo que estoy diciendo ¿sí o no? sí pero esas especies esos seres vivos pueden quizás tener apetitos algunos quizás pueden tener sentimientos como los perros diría Platón pero razón no no hay razón ahí esto dice Platón ¿eh? entonces la sociedad está construida para estas 3 necesidades no para 2 no para 1 porque la sociedad en la que está viviendo Platón solamente satisface los apetitos la sociedad en la que vive la tiranía en la que está viviendo le están dando comida agua ropa los apetitos pero los sentimientos y las razones no entonces él dice así no juego no vale así porque lo que están haciendo es deshumanizándome deshumanización la deshumanización es quitarte la humanidad quitarte lo que hace que vos seas esto y no otra cosa ¿se entiende el problema acá? no es simplemente que Platón tiene un barrenche y dice no no me gusta la tiranía no él entiende que es un verdadero problema de identidad nos están extinguiendo 33 tiranos hay 33 ciudades no es el problema de este lugar son 33 tiranos que gobiernan y nos matan y nos deshumanizan y nos violan y nos asesinan y nos expulsan y nos golpean nos tratan como objetos no podemos vivir una sociedad que nos trate como objetos que nos deshumanice que nos anule la otredad quizás se va a ir sintiendo un poco más como que se toma gana un poquito más de profundidad una capita más en la torta de Platón la torta que se llamaba la república entre la libertador y la huemes ahí en el medio está la pastelería Platón de tortas porque son tortas grandes Platón ahí lo entendí bien ¿qué hora hay? ¿me quedan 5 minutos? bien ¿copiaron? ¿copiaron esto? ¿copiaron todo? qué genios que son la verdad que estoy contento de que ustedes hayan venido hasta aquí son justamente los alumnos que yo quería y se sentaron como yo lo había imaginado la verdad que yo les dije se sentaron hoy así y se sentaron la verdad que y encima viniste a veces uno imagina cuál sería mi grupo de alumnos perfectos yo me los imaginaba a ustedes me imaginaba así vos ahí sentado así con ese barbijo vos ahí lo había imaginado y digo no me va a tocar pero soñar soñar a veces se cumple qué suerte qué suerte que me hayan tocado ustedes que se hayan sentado así lo imaginé tal cual bien entonces la sociedad lo que tiene que hacer como habíamos dicho hace un ratito era satisfacer esas necesidades razón sentimientos apetitos por lo tanto la sociedad para poder satisfacer eso debe copiar los aspectos debe copiar ¿qué digo copiar? si el humano es racional la sociedad tiene que ser si el humano es racional la sociedad tiene que ser muy bien está repicante perfecto si el humano tiene sentimientos apetitos la sociedad tendrá muy bien manténlo prendido fuego están ahí y si el humano tiene apetitos la sociedad ¿qué tendrá? muy bien entonces una sociedad que satisface eso se organiza en ese sentido se construye en ese sentido el humano es racional tiene sentimientos tiene apetitos la sociedad va a ser racional va a tener sentimientos y va a tener apetitos le doy un punto al que se da cuenta un punto en el próximo trabajo práctico que es para el lunes que viene ¿quién se da cuenta cuál es la pregunta inmediata a esta afirmación? yo acabo de decir la sociedad tiene que ser una copia ¿no? repito acabo de decir que la sociedad tiene que ser una copia del humano entonces si el humano es racional la sociedad tiene que ser racional si el humano tiene sentimientos la sociedad tiene que tener sentimientos si el humano tiene apetitos la sociedad tiene que tener apetitos ¿cuál es la pregunta que hay que hacerle a Platón entonces? bueno vos decís Platón hay una pregunta pero es obvia ¿qué pregunta le harían a este tipo? vos le harías esa pregunta ¿el Platón la sociedad es libre? no uno no hace eso ¿qué pregunta le harías si te estás firmando tan seguro? es decir está muy seguro el Platón ¿qué le preguntarías? una duda necesaria y sana ¿cuál sería? bien ¿cómo? ¿cómo? punto hacemos acordar el próximo trabajo práctico de tener un punto extra ¿cómo? ¿cómo lo haces? porque todo el top bárbaro lo que dice Platón dale sí te la re banco ustedes dijeron estoy de acuerdo ustedes dijeron estoy de acuerdo con el argumento estoy de acuerdo con el argumento estoy de acuerdo aguanto a Platón todo bien ¿y ahora? o sea es como el tipo que te da consejos mirá vos lo que tenés que hacer si te querés levantar ese flaco tenés que hacer esto esto es re fácil decirlo pero ¿y cómo lo hago? dice tenés que hablar desde tu corazón ¿cómo hago para hablar desde mi corazón? no tiene labio mi corazón ¿cómo hace lo que dice mi corazón? ¿ustedes saben lo que dice su corazón? mi corazón no me habla el dedo meñique a veces me habla cuando me choco con cosas chiquitas y dice cosas horribles la pregunta es ¿cómo? ¿cómo en cuernos pensás hacerlo Platón? ¿a qué estás jugando? es como que te dice mirá vos para terminar la misión tenés que matar a este tipo ¿y cómo lo hago? porque está lleno de armas está lleno de cosas en el videojuego ¿no? y se tenés que hacer tal cosa por eso existen las guías de los juegos tenés que ir a A B C punto D sacar tal cosa ¿te vas? adiós ¿solo en el 55? ¿solo en el 55? no hasta el 55 esto sigue sin parar bueno Platón va a dar su respuesta en la república o sea ¿solo en el 55? ah 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 Gracias por ver el video.